Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de la puesta en marcha de Stellord Air. Os vamos a enseñar cómo crear y configurar el apartado de usuarios y de roles. Si accedemos a configuración, mi empresa usuarios, nos aparece el listado de usuarios creados. En este caso pulsamos en más nuevo para crear el usuario Pedro. Indicamos un DNI si queremos. Debemos indicar el email. En el apartado general, todos los datos personales si queremos de este usuario, así como una fotografía. Y en la pestaña de acceso, indicamos el rol de técnico, que es el rol que vamos a asignar a este usuario. Indicamos una contraseña, en este caso es sencillita, y pulsamos en guardar. Cuando hayamos guardado, en el listado nos aparece el usuario, el cual podrá acceder con su email y su contraseña a web o dispositivo, para crear documentos, para que se le asigne incidencias, para crear calendarios. En este caso yo recomiendo que los usuarios, mediante la aplicación, accedan con su email y su contraseña, pulsando en siguiente, ellos van a poder acceder a la aplicación, poder trabajar directamente desde ella, no tienen que registrarse en ningún sitio, simplemente una vez que ustedes les hayan creado el usuario y los permisos dados, ellos van a poder acceder a la aplicación y van a poder, pues, los diferentes módulos que tengamos disponibles y les hemos dado esos permisos. Por ejemplo, desde SAT, al panel de trabajo, esta persona, pues, podrá crear sus documentos, sin ningún problema. Volvemos al apartado de roles. Anteriormente le indicamos que el rol técnico es el rol que va a usar este usuario con los permisos. Podemos crear tantos roles como necesitemos. Estos están prediseñados por el programa. En el rol de técnico, si pulsamos editar, primeramente ya, pues, aparecen los parámetros que están prediseñados, al igual que los roles. No aparece ningún rol visible marcado. Eso significa que este usuario solamente va a ver los documentos que él mismo genere, no los de otros usuarios. Si tuviéramos cinco usuarios con el rol técnico, deberíamos pulsar, si queremos, el rol actual. ¿Qué significa que verán entre ellos los documentos que genere? Si queremos que este usuario vea lo que genera el superadministrador o el técnico administrador en función de los permisos que le hemos dado abajo, por ejemplo, en facturación y en SAT, pero no podrá ver lo que generan en ventas ni en compras. En este caso verá, pues, los albanales de trabajo, las facturas, etc., con los permisos que ya le hemos concedido. De esta forma sería visible ver estos documentos de otros usuarios. Si queremos que el usuario no cree salvaranes, pues, simplemente los vería. Desmarcamos la opción. Más abajo tenemos informes y tenemos la configuración. Diferentes apartados, perfectamente, pues, modelables para vosotros, según vuestras necesidades. Y ya para terminar, en otras configuraciones, mostrar precios, precios de compra, mostrar stock. Si yo desmarco mostrar precios y guardo, este usuario solamente va a crear documentos sin precios. Él no va a abrir los precios. Y, por último, indicar si el usuario queremos que acceda a través de web o a través de dispositivo. Si solamente queremos ir a través de dispositivo, marcamos esta opción y ya estaría todo correctamente. Espero que os sirva de ayuda. ¡Adiós!